Hola galletitas, ¿cómo están? Yo soy Tulmar, idiota, ¿no? Hola galletitas, ¿cómo están? Yo soy Tulmar, para todos los que no me conozcan, y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy galletitas, pues les traigo en este nuevo video, tipos de personas en posadas. Sí, otro tipo de personas en posadas, porque ya estamos en diciembre, ya es 16 o 17, quién sabe qué día de diciembre estemos en este momento que estás viendo este video, pero ya son las posadas, al menos en donde yo vivo se celebran posadas. Y pues bueno, si tú también celebras, creo que has visto a varias personas, o lo has hecho hasta tú mismo y te vas a encasillar en alguno de estos tipos de personas que voy a ser. Si es así, recuerda escribirme en los comentarios con cuál identificas a alguna persona de tu lugar, donde vivas, o algún familiar, algún primo, algún hermano, o a la persona que tú quieras, que tal vez se encasille en este lugar. Así que galletitas, pues viendo que ya es diciembre, viendo que ya hay posadas, y viendo que hay muchas cosas de las cuales reírnos también en estas épocas, te dejaré este video por aquí para que vayas y lo veas, y recuerda compartirlo galletita. Así que sin más, y guardando silencio, ¡empecemos! ¡Ay, sí, qué chido los peces y todo, pero... ¿Y a qué le están alaginando? ¡Ay, ya se tardaron! ¿Qué le están alaginando? ¡Sí, sí! ¡Pégale, pégale! ¡Ay, ya rompela! ¡Para que ya los venden alaginando! Ahora sí ya vienen, ¿no? Bueno, gente, primero pasen, vengan, 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 a esta pequeña rifa que vamos a hacer para todos ustedes. Así que vengan, ¿es en serio? ¡Ya venlos alaginando! Bueno, ahora sí ya se les dio ponche a todos, ¿verdad? No, no, creo que ya no falta nadie, ¿eh? ¿Y te quedó ponche? Sí, sí, me quedo tantito, por si quieran más, después. Bueno, ya que lo dices, ¿no me podrás llenar esta jarrita? ¿Eh? Por favor. Ya ves que luego en la noche se antoja y quieres tantito, aunque sea. Sí, sí, ahorita, ahorita le echo tantito. Dale, 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 no pierdas el tino. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! 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 ¡Qué pego! ¡Viste! ¡No manches! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Mi cabeza! Creo que veo a los pastores de Belén ¡Ya la rompí! ¡Ya la rompí! ¡Sí! ¡Ándale! Eso les pasa por ir caminando por donde le están pegando a la piñata ¡Qué bueno que sí viene! ¡Ay! ¡Sí! Estuvo bien bonita la posada, ¿verdad? ¡Toma! ¡Ah! ¡Me va a dar el like! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Canté bien bonito! ¡Me lo merezco! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Sí! ¡Aún me da tiempo de alcanzar la otra! ¡Señora! ¡A mí no me ha dado grinaldo! ¡Ay! Sí estuvo bien bonita la posada, pero la verdad es que estuvo mejor la de ayer ¡Nada más el aguinaldo! Ayer en la posada hasta regalos dieron El ponche de ayer sabía mejor que este Pero yo otro poquito El aguinaldo de ayer estaba más grande Y aparte traía mejores dulces que esto, ¿eh? Bueno, a ver, fórmense para que les dé su aguinaldo ¡Toma, chica! Este, me da uno, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Este, señoras, falto yo ¿Sí me puede dar uno, por favor? ¿No ya te había dado así? ¡Ah, no, no! ¡No era yo! ¡Mi hermana! ¡Sí! ¡Sí! ¿Acaso tienes una gemela entonces? ¿Te parece esa para que ya pasó? ¡Toma! ¡Gracias! ¡Soy yo de aguinaldo, señora! ¿En serio? A mí se me hace que me estás engañando ¡No, no soy yo! ¿O acaso son tres ya? ¡Sí! Somos trillizas ¿De verdad son trillizos? Este es el último Y ¿sabes qué? No quiero que regrese ninguna de tus hermanas Si tienes más, se lo comparten Porque la verdad es que ya te los acabaste Ya no me dejaste para los demás Pero todavía faltaban otras tres Y pues bueno, galletita Espero que te haya gustado mucho este video Si es así Y si, como dije al inicio de este video Te encasillas en alguno de estos tipos de personas Pues espero que recuerdes darle like Comentar y suscribirte Que es algo muy importante Para seguir viendo más videos de estos También recuerda que te dejo aquí Otros tipos Recuerda que también tengo otros videos Con otros tipos de personas Así que si este te gustó Entonces ve a ver los otros videos también Esto es todo por el momento, galletita Yo me divertí mucho haciendo este video Y espero que te hayas divertido mucho viéndolo Así que ¡Adiós! ¡Adiós!